Espera a la entrada Tiene una escala escabra, trate a nosotros ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¿A dónde estás? ¡A la izquierda, Medusa! ¡Ay, mataron a Medusa también! ¡Nos jodimos! Tiene escudo, tiene escudo, tiene escudo Me jodí, me jodí ¡Ángel! ¡Ten cuidado! Tiene escudo, Ángel Tu Ángel está adentro Ángel, cuidado Medusa, vente para acá Tiene escudo, está jodido Tiene escudo, tiene escudo Tiene escudo Tiene escudo Ya he metido... Yo tengo bala Yo tengo para curar mi topero No revive, no esperes que lo matemos ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! ¡Hu! 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 Ángel, cuidado, sin trojo Pero Ángel, que mucha vuelta tú vas ¡Pero Ángel, que nos morimos! ¡Está inquieto! Es que le puso una trampita y a ver si lo... ¡Pero salga la trampita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué trampita hizo! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya, cabrón! ¿Dónde vamos? No entiendo ni el chino, no entiendo ni el chino Tú dices Yori, Yori Te ha chido el rey con cobre El tipo está pasado Pero todo el mundo allí se dice La forma de él de hablar es bien Se junta bien cabrón con el juego Los dos eran iguales No nos entendía ¿Tú no sabía cuál era el chino? Yo sabía de verdad Después decía Él estaba ahí hablando Y no se le entendió Yo sabía tres carajos de lo que yo decía Yo escuché, yo escuché, yo escuché Oh, toma ¿Dónde carajo tú estás? Yo podía atacar con un tipo Con un cantor ¿Pero qué? Corre, corre No, va a parar deiche Para abajo ¿Dónde vas? Ahí mismo me usa para allá Ay dios mío Yo estoy malísimo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, acuérdate, se fue Ve a la entrada, ve a la entrada, ve a la entrada Es un escala, cabrón, detrás de nosotros ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¿A dónde está? ¡A la izquierda, Medusa! ¡Ay! Mataron a Medusa también, nos jodimos Tiene escudo, tiene escudo, tiene escudo Me jodí, me jodí, Ángel Ten cuidado Tiene escudo, Ángel, Ángel está adentro Ángel, cuidado ¿Me gusta mente para qué? Tiene escudo, está jodido, tiene escudo, tiene escudo Tiene escudo, está jodido Yo tengo bala Yo tengo para curar mi topero No revive, no espere que lo matemos Vamos Ángel, vamos Ángel Ángel, cuidado, se entró Pero Ángel, que mucha vuelta tuvo Pero Ángel, que nos morimos Anden quietos Y reposó la trampita ahí a ver Pero Sángel La trampita Mira Que trampita hizo Wow A mí fue que A mí fue que Pero estaba, estaba poderoso el tipo De metido escopetado no hizo nada Davibor ¿Qué pasó, loco? Pero Ángel Esa cosa joder Yo no sé Yo no sé si él lo tiene en el fondillo Yo no sé si él tiene el micrófono en el fondillo Eso se ve demasiado duro No, ese es donde estoy sentado En un cuchillo En un cuchillo de fondo Y está pegado al Madre mía, como suena esa porquería Que mal Oye, pero por poquito Me dieron 100 B-Bucks Y ahí Después de todo Llegará Y el número 59 Ahora me falta matar a uno con el crossbow De la madre Mira Sobrevive A oponentes En un modo Escuadrón Que se yo Que carajo Es uno de los de este Entonces el otro es Ah Si hubiera estado como ayer Ayer ganamos Otra vez Que no para allá Me sacó todo Una de esas cosas ¿Qué grade hay todo! Lo que hay alguien 것 Me dejo loco Me acuerda el de la guerra de los gatos Pero que es eso Que pasa gente Yo creo que Angel en la otra vida era Goofy Es sucio Mira Mira tu nunca ido a los baños así Público y abre la puerta Y de momento este Está ocupado y dice está ocupado Yo nunca he visto un ojo más sincero que eso En los baños públicos Que tu te equivoques y abre El baño y dice está ocupado Nunca Nunca te ha pasado eso Yo siempre toco antes de abrir la puerta Yo siempre toco antes de abrir la puerta Esa gente que se mete en el caneta y clac clac Y ve que es esto No, yo también toco la puerta Lo lindo es que te mire y te dice está ocupado Ya tu sabes que está alguien que está ocupado Nunca había visto uno más sincero que eso Yo directamente Yo ni cago en los otros baños que no sé el de mi casa Yo tampoco pero si voy a mear Pero no me gusta meterme a las bases netas Pues después sale un negro más alto que yo Y me agucharon Mierda que me estás disparando Ya me van a usar que quiero tres Cuatro Hay cuatro personas allá dentro Mierda que me están disparando Y yo no tengo Y yo no tengo pistola Me jodí Oye que lag, que lag, que lag Que lag, que lag Viene alguien detrás de mi Este cabrón de Condor Me está explotando los jodidos Me mataron Que laggeo de ma Había un laggeo cabrón De otro lado donde no caímos Pecate Muldi Yo no soy Condor Yo tengo que buscar pistola Tacho, yo me fui tratando de huir Pero eso estaba muy lleno ahí Me laggeo demasiado Me empezó a teletransportar la gente Si nunca lo voy a poner escopetazo a alguien Yo brinqué a la tabla y estaba en el techo ya Estoy tratando de escuchar los sonidos Y cuando el Si, si, después El mejor del mundo es Night, pues el Mare Wow No, no, es que le estás laggeando, acuérdate No Pero esto no es un sniper No, es que es eso Ay que puta madre Es una bazuca Mira ahí hay uno adentro Pero, 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 pero Esto no es un sniper Esto no es un sniper Si, métete al techo Y apunta por la ventana Claro que no es un sniper Ay Ángel Muérete ya No hagas enzorrarnos tanto No, por lo menos No, por lo menos está caminando de rodillas Si, verdad Si, verdad, pelándose las rodillas Pucha, se están matando No, deja que se maten Pero ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó Venga Ángel Pero muévete Ve corriendo No, ya está Iba bien hasta que lo dije Ya ahí no hay nada Ángel Jajaja Mira abajo hay un dos Que no se puede explicar Mira, ve, están allá matándose Ya van, él está más churreteado Tío, ve esta mierda Se cago encima Se cago encima Están haciendo ruido Para que lo encuentren Este pico Un vibrador Yo no sé que es eso Ángel es medio raro cuando va a un urbólogo Siempre tiene ángel Ya lo dios mio Que lento es este cabezón Se jodió Se jodió, se jodió Si, si Es que la vejez, la vejez Atrás tuyo Ángel A la izquierda A la derecha A la derecha Jajaja Mira ahí un montón de bala abajo A la derecha Mira la derecha Mata, 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 el que sea mata Que abusador Atrás tuyo A la derecha Mira para allá todo Se ve que abusador Que abusador Que abusador Se ve que quita culo Mira, mira, me voy a reír Como Ulises Ech, 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 ech Cuando lo estás Estás bien estúpido Jajaja Ya lo te reíste como Ioni Martini Ahí Ahí te reíste como Ioni Martini Buen día viernes Buen día viernes Buen día viernes El número uno de la pantalla Él estaba cantando Marc Anthony Tiene que ver el video del bailando Escucha, escucha Pecata dice Pecata Mundi Dice Estoy juzgado con ustedes Ustedes son un tripeo Ah, pues mira, gracias Me grito Ortiz Saludos hermano Pecata mamajo Pecata Yo no dije Yo no dije Pecata Dije Pecata Pecata con P Con P No, tú dices Pecata No, dije Pecata Mundi ¿Verdad Pecata Mundi? Que yo dije bien No, tú dices Ese no es el punto No,� Mira Angel El que me voy a comprar Mira En azul,en azul No Yo azul no me gusta Negro Entonces, saludos a Pecata Mundi Pecata Mundi Dije Pecata Pecata Pe hygiene Total Yo lo digo como me salga Pero era algo así Pecata Pecata Pepe Pero va a llegar el agua o no llega bro Este cabrón baila encima del sign Mira este Sí, sí, demuestran todo el dinero que han gastado en Imog Esto mismo fue lo que hizo, tirarte todo el dinero Toma, toma, toma Epic Hoy sigue siendo tan lola guagua Es que estás asimilando lo que yo dije todavía Vaya ¿Dónde vamos? El tipo jugando a un juego chino y el tipo es genio ¿Tú dices llori, llori? Heeey, te ha chido el rey con cojones, bro, el tipo esta pasado Pero todo el mundo allí se dice... Ajá La forma de él de hablar es bien... se junta bien cabrón con el juego, o sea, los dos eran iguales, no se entendía ¿Tú sabía cuál era el chino? Lo sabía, de verdad, que después decía... él estaba ahí hablando... y no se le entendía tres carajos de lo que decía, bro Acha, yo voy ya, yo piché, yo voy ya, ooooh... ¿Pero vamos a ver dónde carajo tú estás? Yo podía sacar a un tipo con un canto Pero mira a ese, Dios mío... ¿Pero qué? Corre, corre, pich ¿Por qué? Doklos ¿Pero bum? off Hur